Estamos iniciando. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha a Cara a Cara. Así es, cuando son las nueve de la mañana con siete minutos, estás escuchando Cara a Cara a través del 91.5 DFM. Inicio saludando al equipo que hace posible que tú estés con nosotros en esta frecuencia y estamos asesorando operadora. Hoy está en los controles Magdalena. Pero no sé tu apellido, Magdalena. Ibarra, Magdalena Ibarra, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Asesorada por Omar Machain. También saludo a Rocío González Araoz en nuestras redes sociales. Dulce Rodríguez Moreno, la voz del Canal Continental de Noticias. Laura Martínez Gamiño, como siempre, al pendiente de la producción de este espacio. Mi nombre es Laura Mora y te invito a que te pongas en comunicación directa con nosotros a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Y nos sigas por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok por escribiendo solamente arroba zona 3 noticias y ya estaremos perfectamente conectados. Iniciamos. Cara a Cara, la entrevista. En los últimos días en el área metropolitana de Guadalajara se han registrado lluvias intensas, eléctricas y con granizo, mismas que han dejado caída de árboles, carros y casas inundadas, así como lamentablemente personas que han perdido la vida por las corrientes y bocas de tormenta. Lamentable la situación que se vive cuando caen estas tormentas. Pero bueno, para platicar qué es lo que tendríamos que hacer o tenemos que hacer para evitar que nos suceda alguna situación como la que acabamos de señalar, tenemos en la línea telefónica a Emilio García, él es coordinador de divisiones de protección civil y bomberos de Guadalajara. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, muy buenos días, Laura. Muchas gracias y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias a ti por tomarnos la llamada y bueno, darnos estas recomendaciones que son necesarias e imprescindibles para evitar ser una estadística o víctimas de estas lluvias que de repente nos sorprenden como la de ayer, Emilio. Así es, Laura. Como bien mencionas, en últimas fechas ya estamos dentro de nuestro temporal de lluvias. En Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, tienen la característica de tener lluvias bastante copiosas. Esto aunado a que las cuencas hidrológicas naturales ya se convirtieron en calles. Entonces, pues el agua busca su cauce y nos ocasiona que éstas sean ríos en determinado momento por la cantidad de agua que sale. En este sentido, pues obviamente hemos tenido algunas incidencias en algunas áreas, algunas zonas del municipio y de la zona metropolitana, donde han quedado personas paradas en sus vehículos o ha habido ocasiones que hemos tenido ya lamentablemente por ahí un fallecimiento por una persona arrastrada por la corriente. En este sentido, pues nuestras recomendaciones sobre todo es evitar en caso de que haya una alerta de tormenta copiosa, una alerta de tormenta fuerte, pues evitar salir a la calle, ¿no? Esa sería la principal recomendación. Si por algún motivo, obviamente, no podemos o por necesidad tenemos que salir a la calle, pues debemos de tomar ciertas medidas o ciertas precauciones que van a permitirnos en determinado momento, pues resguardarnos y tener la seguridad de no sufrir un accidente. Estas van enfocadas principalmente a evitar cruzar zonas inundadas. Un arroyo, un cauce por arriba de la rodilla ya con corriente es capaz de arrestar a una persona. Entonces, pues la gente debe de tener esto en mente para evitar este tipo de accidentes. Entonces, evitar las zonas inundadas sobre todo. Y recordemos que en muchas zonas inundadas no podemos visualizar que hay debajo del agua. Muchas veces, por la misma presión del agua, las bocas de tormenta de los colectores están abiertas. Entonces, pues esto nos puede ocasionar un accidente que puede presentar la persona lesiones de gravedad o hasta perder la vida, ¿no? En este sentido. Recordemos que también existen algunas rejillas donde las personas pueden quedar atapadas por no verlo. Entonces, pues nuestra recomendación es evitar a toda costa cruzar por áreas inundadas. De igual manera, hemos tenido algunos incidentes con peatones que cruzan entre vehículos. Esto también nos ha ocasionado por ahí algunos atropellamientos. Y también, pues evitar a toda costa, si nosotros vemos postes metálicos o algún cableado sobre el piso o colgante, pues evitar también tener contacto. Recordemos que sobre todo estar bajo, o más bien estar húmedos, estar mojados, pues nos favorece mucho la conducción de corriente eléctrica. Entonces, sí se han dado casos de que hemos tenido por ahí algunas descargas eléctricas al momento sin mayores consecuencias, pero pues sí nos dañan a la persona. Así es, Emilio. ¿Tienes el saldo de la lluvia de ayer? Ya ves cómo estuvo prácticamente toda la noche y parte de la gran parte de la mañana con estas lluvias generando inundaciones, encharcamientos en algunas partes de esta zona. Mira, tuvimos una lluvia copiosa en el municipio de Guadalajara. Sin embargo, no tuvimos una gran afectación. Fue más hacia el municipio de Zapopan, que se cargó un poquito más la lluvia. Tuvimos por ahí registrados algunos hasta 40 milímetros de lluvia. Entonces, ha sido una lluvia copiosa. No ha sido como otras, pero vaya, son lluvias fuertes que son de temporal, son normales para el temporal de lluvias. No fue ni atípica y pues como tal tuvimos un saldo blanco dentro de todo. No tuvimos afectaciones a domicilios. Por ahí tuvimos algunos vehículos varados únicamente en algunas áreas de la zona metropolitana. Sin embargo, no tuvimos afectaciones por inundación a casas, habitación, que de repente es lo que más nos genera problemas. Fíjate, sí. Dime. Acabas de mencionar algo que también es muy importante. Ahorita nos estamos enfocando a qué hacer cuando estamos en la calle, como peatones, automovilistas, etcétera, etcétera. Pero también es muy importante qué hacer en nuestras casas. Cómo cuidar nuestras casas, cómo prevenir para evitar, porque de repente también escuchamos ayer caídas de bardas, caídas de techos. Y bueno, esto también se requiere darle un mantenimiento a nuestras viviendas. Claro. Bueno, en las últimas semanas, a causa de las lluvias que hemos tenido, hemos tenido remojamientos y hemos tenido derrumbes en varias fincas en el municipio. Bueno, nuestras recomendaciones van principalmente enfocadas al mantenimiento de esto, ¿no? Debemos de tener un programa de limpieza en los bajantes, en las azoteas, que no se acumule materia como hojas, materia orgánica, ya que esta guarda mucha humedad y empieza a filtrar humedad hacia la finca, ¿no? Esto hace un remojamiento de materiales y pues colapsan a la hora que aumenta también el peso por el agua. Entonces es limpieza de bajantes, limpieza azoteas, verificar nuestras impermeabilizaciones que estén correctamente en los domicilios las impermeabilizaciones. También un punto importante es la poda de árboles que tengamos en casa. Si son árboles que se encuentran en vía pública, pues es importante que ustedes hagan su reporte a las autoridades municipales para que ellos lo verifiquen y determinen la poda que sea necesario. No todos los árboles requieren una poda total, sino únicamente una poda de control, ¿no? O retirarles algo de peso. Entonces es importante que con tiempo empecemos a tener estas medidas. Un punto importante también es que mantengamos nuestros documentos en una bolsa, nuestros documentos importantes en una bolsa sellable a la mano y sobre todo que desarrollemos un programa familiar de protección civil. Esto va enfocado principalmente que en caso de que se presente una emergencia en nuestro domicilio, ¿qué vamos a hacer? Si no estamos en casa, ¿dónde nos vamos a comunicar? ¿Dónde nos vamos a reunir? Los documentos importantes, ¿dónde se encuentran? Que todos sepamos y tener una mochila quizás con algunos enseres de emergencia por si tenemos que salir rápidamente de nuestro domicilio. Esto principalmente en aquellas zonas que históricamente ya tenemos identificadas como zonas de inundación o zonas de anegación, ¿no? Entonces todas estas zonas donde ya tenemos esto, pues sí hemos trabajado muy fuerte con nuestra área de gestión integral de riesgos para fortalecer estas condiciones y desarrollar estos programas internos o programas familiares de protección civil y pues bueno, es un trabajo que se ha mantenido y pues nos ha dado resultados al momento. Ahora, regresemos a las calles, Emilio. Ahora, si yo voy conduciendo mi vehículo, veo o conozco, ya sé por el mapa de riesgo, el atrás del riesgo lo conozco, ¿por qué la insistencia de mucha gente de meterse en estos encharcamientos? ¿Qué hacer cuando yo veo que hay un encharcamiento o me está llegando ya la corriente? Porque a veces, a veces sí nos llega a sorprender. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo en el carro? Muy bien. Obviamente, la primera recomendación es evitar las zonas inundadas a toda costa. Si tienes que hacer el cruce de la zona inundada, pues tiene que seguir, tiene que hacerse un ritmo sin dejar de acelerar el vehículo. También hay que considerar los vehículos porque muchos vehículos son muy bajos, entonces esto ocasiona que la misma corriente, la misma fuerza del agua eleve el vehículo. A la hora que eleva el vehículo, aunque sean unos centímetros, las llantas pierden tracción. Entonces, esta ocasiona, obviamente, que ya estemos a merced de la corriente del agua y nos puede arrastrar en un determinado momento. ¿Qué debemos de hacer? Primero, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma y marcar el 911. Explicarles dónde estamos y qué está pasando en ese momento para ir despachando una unidad de emergencia al lugar y no perder tiempo en ese sentido. mantenernos en el vehículo lo más posible. Si vemos que el nivel del agua empieza a subir y ya puede llegar o ya empieza a ingresar al interior del vehículo en el cual ya podamos tener en riesgo nuestra vida, pues es salir del vehículo, pero a colocarse ya sea sobre el cofre o sobre el toldo del vehículo. Y obviamente salir por la ventana, no tratar de abrir la puerta. Exactamente, abrir la ventana, bajar los vidrios, bajar la ventana y tratar de colocarnos en el punto más alto del vehículo en espera de la ayuda. Es importante que no bajen del vehículo porque no sabemos cómo está la corriente. Entonces, en un determinado momento ha habido casos en los cuales baja las personas y es arrastrado por la corriente y quedan atrapados en la parte inferior del vehículo y lamentablemente hemos tenido algunos fallecimientos hace algunos años en este sentido. Entonces, mantenerse en el punto más alto, esperar la ayuda y créanme que nosotros, en cuanto recibimos uno de estos reportes, pues despachamos la unidad más cercana al lugar para poder apoyarlos en todo lo que requiera. ¿Y qué pasa si yo estoy sobre el toldo y el carro lo empieza a jalar la corriente? ¿Me quedo ahí igual? Muy bien. Esto es importante que terminemos también el lugar donde se encuentre. Generalmente, los movimientos que se dan en las calles no tienen mayor riesgo en el sentido de que los automóviles se atoran la mayoría de ocasiones. Obviamente, si estamos hablando ya de un arroyo, pues ahí tenemos que valorar verdaderamente porque es mucho más seguro en ese momento mantenernos en el vehículo que arriesgarnos, aventarnos a la corriente y ser arrastrados independientes al vehículo. De cierta manera, el vehículo nos va a funcionar como un dispositivo de flotación por algún tiempo y además nos va a proteger de toda la materia que pueda arrastrar la corriente. Si nosotros nos bajáramos del vehículo, pues en ese momento nos jala la corriente y nos lleva ahora sí sin control. Bueno, y también cabe señalar que es muy importante, como lo acabas de decir, primero no tratar de ganarle, no tratar de meterte a estas inundaciones. Y además, si vas acompañado por más personas, niños o tu familia, pues con mayor razón porque todo esto se complicaría más. Claro, nosotros en la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara están haciendo alertas meteorológicas. Si ustedes nos siguen en las redes sociales, al momento que se empiece a formar un banco interesante de tormenta o de nubes que nos represente un riesgo por una lluvia copiosa, se generan alertas de tormenta. Estas alertas, pues las estamos manejando antes de que llueva y pues tenemos que estar al pendiente de, sobre todo en este temporal de lluvias, estar al pendiente de esto. Así como estamos al pendiente de quizás redes sociales, pues estar al pendiente de estas alertas para evitar salir. También obviamente nos dan algunos indicativos de aumento de la velocidad del viento, un gran desplazamiento de nubes bajas. Entonces, todo esto nos da un indicativo de que viene una tormenta fuerte, que lo ideal es que se resguarde las personas y eviten salir. Si vamos conduciendo en el vehículo, pues tenemos que evitar también colocar nuestro vehículo en árboles grandes, frondosos, que puedan caer sobre el vehículo o postes o espectaculares y colocarnos en una zona de seguridad, en un punto alto y esperar de preferencia que pase la tormenta. Perfecto, Emilio. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y el llamado a la ciudadanía en general que nos cuidemos. Primero hay que cuidarnos nosotros. Gracias, Laura. Gracias a tu auditorio y buen día. Gracias. Hasta luego. Emilio García, Coordinador de Divisiones de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Hacemos la pausa. Regresamos. Mantengamos. Cara a cara. La entrevista. Así es, ya estamos de regreso a cara a cara y nos acompaña aquí en esta cabina azul Iset Chavarín-Sazueta, directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de Tlaquepaque. ¿Cómo estás, Iset? Muy bien, Laura. Un gustazo estar aquí con todos y todas ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bonito nombre. Sí, gracias. ¿Tiene algún significado o por qué te lo pusieron? Fíjate que según mi padre y mi madre, aman la cultura egipcia y hay una pirámide que es Giza y Gise y hay una que es atrasito, muy pequeña, que es Iset y de ahí viene el nombre. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, contigo vamos a platicar sobre el Instituto Municipal de las Mujeres para la Igualdad Sustantiva de Tlaquepaque. Es correcto, Laura. Para empezar, platicanos cuáles son las actividades y a qué se dedica este instituto, por favor. Mira, nosotros como instituto municipal en el municipio, es la instancia rectora o nosotros somos como los que estamos comprometidos con la no violencia, ¿sí? Nosotros, como bien el nombre lo dice, Instituto Municipal para las Mujeres, estamos tratando de ayudar y coadyuvar en la igualdad sustantiva, pero también en erradicar la violencia, ¿sí? Que nacionalmente y mundialmente es un factor que ya nos está lastimando mucho como sociedad y en el instituto, pues estamos nosotros coadyuvando con el mismo municipio, con el mismo ayuntamiento para erradicar y sancionar a la violencia de las mujeres, empezando por el acoso callejero, que se ha minimizado en muchos aspectos. Ya el piropo antes era como coloquialmente hablando permitido y no es así. Todo lo que no sea consensuado, todo lo que una mujer no lo sienta como propio y que no quiera ella aceptarlo, pues ya es violencia. Y antes, pues no teníamos como esas oportunidades. Ahora el instituto se encarga de visibilizar desde adentro de casa con nuestras servidoras y servidores públicos, como en calle también, sensibilizar y concientizar a la gente, porque muchas de nuestras mujeres que hoy nos escuchan no identifican, Laura, qué es la violencia o una modalidad de violencia. Sí, estamos, te decía hace un momento fuera del aire, nosotros como mexicanos, la psicología del mexicano normaliza la violencia porque es parte como del chip de la psicología del mexicano. Y hay micromachismos que no porque se diga el sinónimo micro dejan de ser violencia. Sí, fíjate que ahorita que mencionas que se ha normalizado tanto este acoso en el calle, pero también, por otro lado, cuando la mujer se queja o se inconforma ante esto, lo primero que dicen es que hay que exagerar. Hay que exagerar a uno todavía que le está diciendo qué guapa se ve cuando te dicen cosas bonitas. Así es. Y todavía se molesta. Entonces estamos todavía en esa parte en donde simple y sencillamente es el respeto. Así es. De hecho, es una de nuestras misiones. Entonces, hago mucho énfasis, Laura, en que empezamos desde casa porque estamos sensibilizando y certificando. Estamos ahora sí que capacitando a nuestros servidores caballeros y servidoras mujeres a que también hagamos eso, la perspectiva de género, trabajar con esa perspectiva que antes era como un tema caduco o no tan importante. Ahora el tema está muy a la orden del día y nosotros como instituto estamos trabajando para que sí se lleve a cabo y se ejecuten las acciones que desde casa, de adentro hacia afuera, pues puedan impactar en la calle. Y nosotros como servidoras y servidores, pues eso estamos haciendo, capacitándonos para que cuando llegue alguien desde un policía, desde que llamas a cabina a pedir un auxilio, no se minimice. ¿Pero trae golpes? No. ¿Pero trae sangre? No. Antes se minimizaba. Ahora no. En el municipio de Tlaquepaque tenemos a nuestra presidenta que es mujer, Citlalia Maya, ella es psicóloga de formación y eso creo que nos ha venido a bien porque tiene la sensibilidad de ya voltear a ver lo que ella también ha padecido desde violencia política hasta violencia por ser nada más mujer. Y ahora nosotros como formadores de servicio público, pues también estamos comprometidísimos en desde casa, pues proveer una seguridad a las personas y no minimizar ese tipo de detalles y todo lo que no se ha consensuado, repito, es violencia. Alguna vez que hemos tocado esos temas hay personas que nos escriben y nos dicen, allá van a empezar otra vez a hablar de esta situación de violencia, ya como que es demasiado. Y alguien también nos decía lo que pasa que de facto el hombre tiene todos sus derechos bien plantados, pero la mujer ha tenido que luchar a lo largo de la historia para conseguir estos derechos y tal vez por eso no entienden el por qué la mujer sigue en esta lucha y sigue reconociendo y sigue visibilizando cosas que antes no se hacía porque estábamos acostumbrados y lo podíamos ver en cualquier parte. Vámonos a las películas de Pedro Infante, donde a la mujer se le minimizaba, se le maltrataba, pero era normal. Y así nos fuimos educando con esa visión de la relación entre hombre y mujer, donde la mujer tenía que ser sumisa, donde la mujer tenía que hacer lo que el hombre dijera, sin tener la capacidad, no se le da la capacidad de razonar, de pensar, de pedir. Es decir, ahora la mujer está luchando por ver, por darse a notar y por sus derechos. Sí, estamos demostrando, Laura, que también somos capaces. Y como bien dices en las novelas, en las películas, pues la mujer era la ama de casa y el hombre que salía a proveer. Y nosotros sí, exactamente, estamos luchando desde ser dignas de emitir un voto y elegir quién me rige, quién puede ser mi presidente, quién puede ser mi senador, quién puede ser mi diputado. Pero esta brecha de las mujeres, en Tlaquepaque sí la tenemos como muy a la camiseta puesta y a flor de piel, ya que desde María Elena Limón, que hoy es diputada federal, ella pues nos abrió ese espacio en el municipio, de que por primera vez una mujer en la zona metropolitana fuera nuestra alcaldesa. Entonces ahora viene Citlalima, ella también abre esta brecha y nos da la oportunidad de nosotros, desde niñas de primaria, dice, bueno, yo también puedo ser presidenta, ¿sí? Aunque mi mamá tal vez es ama de casa y ellos siguen todavía con esa conciencia, ya no, Laura. Ya las mujeres tenemos derecho a hablar, podemos hablar, pero también no es malo saber y aprender. Antes no se le permitía estudiar a la mujer. Ella era de bordado, era de cocina, y para que el hombre no te deje, no, ya no. Hoy sabemos que las mujeres tenemos muchas habilidades, muchos talentos y desde el Instituto Municipal también estamos haciendo uno de nuestros sentidos o nuestros ejes principales, es también la igualdad sustantiva. Ejemplo de ello es que en Tlaquepaque tenemos el primer, el primer curso, taller de mecánica automotriz para mujeres, ¿sí? Encontramos una concesionaria automotriz, que no voy a decir el nombre de cuál, de niños héroes, en donde tenemos una mujer técnica. Tú llegas a hacer el servicio de tu auto y una mujer te lo hace. Y desde ahí, no, pero que ella no lo haga. Y no tienes otro, entonces ya ellos dudan de las capacidades, pero es obviamente lo normalizado. Es el estándar o el estereotipo que ya estábamos acostumbradas y acostumbrados. Y hoy no, el instituto está luchando sin descanso y con, ahora sí, con cero tolerancia a que se invisibilicen todas las habilidades y todos los derechos que tenemos como mujeres. Fíjate, te estaba escuchando cuando hablaste de que estábamos confinadas a tomar clases de bordado y todo ese tipo de actividades. No sé si han tenido la oportunidad de ver la serie de The Crown. No. En donde a la reina Isabel, cuando muere su papá y ya queda como nombrada reina, y empieza a acudir a todos estos eventos, se da cuenta que ella no fue educada como un hombre. Entonces, se da cuenta que de historia, de geografía, de política, no sabe absolutamente nada. Así es. Y va y le reclama a su mamá y le dice, oye mamá, pero a mí no me educaste. Y dice, claro que sí. Tenimos clases de costura, de lectura, de bordado, etcétera, etcétera. Sí, pero no me prepararon para ser reina. No sé, o sea, imagínate a estos niveles, a estos niveles a una persona que estaba destinada a dirigir o a estar al frente de una nación que no la hayan preparado. Es correcto. De hecho, eso era lo que vivíamos en, vámonos a lo cortito, mundial, no, México, ¿no? Y vámonos a lo más cortito, Estado, a nivel Estado, ¿sí? Nos han regido hombres. Entonces, es lo que nosotros como sí que tenemos. Los niños hoy en día, que también mencionábamos, Laura, ellos saben que ellos pueden ser bomberos, que pueden ser paramédicos. Yo voy a ser policía, yo voy a ser trailero, y si una niña dice, yo quiero ser trailera, todos van a voltear y se van a burlar. ¿Por qué? Porque desde nenes no tenemos esa idiosincrasia o esa cultura de, claro, tú puedes ser la mejor trailera, tú puedes ser la mejor bombera o la mejor política, la mejor policía, ¿sí? Pero también el hombre tiene esa amaña o esa costumbre de decir, pues ya te ayudé con los niños ayer. No, no me ayudaste. Es el compromiso de ambos. Y también en el instituto, en eso estamos apostando a la igualdad sustantiva, igualdad de derechos, pero también igualdad de obligaciones, Laura. Y sí, y fíjate, bueno, pues tenemos aquí una mujer que se ve en el espacio. Sí, exactamente, y es de Jalisco. Y es de Jalisco. Así es. Entonces, aquí se ve que no es el cuestión de género, las capacidades que tenemos hombres o mujeres están en la igualdad. Sí, hay diferencias físicas, eso no lo vamos a negar. Totalmente. Pero la capacidad de desarrollarte en cualquier actividad, hay como los hombres que se desarrollan en áreas que supuestamente son de mujeres, como la moda, como el maquillaje, la cocina. Y sin embargo, nunca han sido estigmatizados. No. Tienen toda la libertad de estar dentro de cualquier manera. Dejercerlo. Así es. Y una mujer que quiere emprender alguna de las oficios, vámonos a un oficio, que eran estereotipados para caballeros, pues es cuando nos miran, ¿no? Y ahorita vamos a iniciar también en Tlaquepaque, si tú me permites comentarlo, todas nuestras radioescuchas, un taller también de herrería. Entonces, ya estamos, mecánica básica, que no nos sintamos que estamos dependientes de un hombre por la fuerza. Eso hay que aclararlo. Jamás vamos a ser iguales en fuerza, jamás. Pero si somos iguales en pensamiento, en conciencia, en anatómicamente, pues tenemos lo mismo en cuanto a organismos se refiere, ¿no? Y sí, hay un sexo femenino, hay un sexo masculino, pero los derechos son los mismos y tenemos las mismas capacidades, pero no lo sabemos. Y no se trata de rivalizar, no se trata de estar uno en contra del otro. Mismo lo acabas de comentar, somos cuerpos diferentes, somos complementarios. Es correcto. Nuestros cuerpos son complementarios, pero no se trata de rivalizar, simplemente tener las mismas oportunidades, los mismos derechos. Y esa es la lucha, el que podamos ejercer nuestra profesión o nuestro oficio, o querramos ofrecerlo en cualquier área, ¿no? Sí, y que no hay limitantes, ¿no? Que sepamos como mujeres en todos nuestros colores, formas y diversidades, no tenemos límites. Si tú quieres ir a la luna, demostrado está que a la luna podemos ir como mujeres. Y bueno, platícanos sobre el más talleres, además de estos que ya nos estás comentando, de mecánica, de herrería. Sí, esos son oficios no tradicionales, en donde estaban estereotipados y estamos rompiendo esos esquemas. Pero también tenemos el empoderamiento a víctimas ya de violencia, se llama círculo de mujeres. Hay mujeres que han salido, se han animado, nos han dado la oportunidad de darles el acompañamiento a denunciar. Cuando ya ellas denuncian, no nada más, ah, señora, muchas gracias, que le vaya bien. No, nosotros tenemos un seguimiento con calidad y con calidez, que eso también nos ha abierto muchas puertas desde el municipio, porque damos un seguimiento, pero también una formación. Ahora, ok, ya dejaste a tu generador de violencia, ¿qué haces contigo? Porque acuérdate que muchas mujeres soportan este tipo de acciones por miedo a no poder salir adelante. Pero es que tengo cuatro hijos, ¿quién me va a mantener? No, mejor me quedo callada y me aguanto. Y no, nosotros estamos promoviendo desde bolsa de trabajo para que las mujeres tengan un oficio, pero también que sea radiotable económicamente y se sientan autónomas y autosustentables. Y el círculo de mujeres es un círculo en que mujeres ya que han sufrido violencia, pues también tengan un espacio íntimo en donde se cuenta con toda la discreción, pero empoderamiento emocional. Te repito que nuestra presidenta municipal es psicóloga, tu servidora también es psicóloga, y la parte mental hoy en día en el Estado, en la nación, en el mundo, está súper desfasada. Y tenemos que empezar desde ahí. Nuestra salud mental también es importante y también estamos apostando. Es una ayuda integral. El Instituto Municipal para las Mujeres es una ayuda integral en donde no se te cobra un peso, es la asesoría jurídica gratuita, la asesoría psicológica gratuita, pero también tu integridad emocional. Y el tratar de, ok, te voy a reinsercionar a la vida social, a un contexto todavía viciado, pero tú vas derechito, y de ahí no las queremos sacar. Entonces, también damos seguimiento post-denuncia. Hacemos una pausa y regresamos. Claro que sí. Muchas gracias, Laura. Sí, cuando nos han llegado. La suelta directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de Tlaquepaque, que por cierto, acá te mandan felicidad. Muchas gracias. Dice Telma Padilla, felicidades a tu invitada. ¿Quiere los datos del taller, de los talleres que van a tener? Claro que sí. ¿Puedo anunciar? Para todas nuestras radioescuchas, en este momento tenemos tres talleres, dos ya están agotados, tenemos una fecha para septiembre, y búsquenos en nuestras redes, Instituto Municipal de las Mujeres Tlaquepaque, ahí en Facebook van a encontrar un link, es Taller Mecánica Básica para Mujeres en Movimiento, que si ya se nos poncha la llanta, ahí nos van a ayudar, que ya sabemos cómo cambiar el aceite. No, hemos aprendido bastante, entonces ahí se pueden inscribir, o igual enterarse de todos los programas y todos los proyectos que tenemos dentro del instituto. Y si me permites, Laura, les paso nuestros teléfonos, es 3335-62710. Ahí, chicas, les vamos a poder dar la atención con toda la discreción, calidad y calidez que ustedes necesitan, y totalmente anónimo. No necesitamos por qué evidenciar sus nombres, y todas sus denuncias son escuchadas, pero también son atendidas. Nos dice por acá, Julio, hombres y mujeres somos complementos, iguales ante la ley, pero diferentes en capacidades físicas y emocionales. La mujer es cualitativa y el hombre es cuantitativo. 6333, dice, salud, pero no entiendo esta palabra, no sé si escribió mal, porque dice, muy jumada, jumada, me imagino que es, no sé, y comprometida. Vamos a ver si nos hace la aclaración de esa otra palabra. Ah, muchas gracias. Esa palabra parece que es muy comprometida. Gracias, Lalo, nos manda un reporte. También Max dice, es verdad que las mujeres son totalmente capaces de desarrollar actividades que usualmente o normalmente realizan los hombres. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es albañil, tiene 29 años, trabaja solita, y es buenísima para hacer su trabajo. Sí se puede, mismos derechos, mismas obligaciones. Exacto. Y bueno, ahorita leemos esto, porque está muy largo. Sí. Y fíjate que definitivamente es eso, ahorita también, me acordé de una amiga que tengo que es bastante movida. Y solita fue aprendiendo las, las funciones de un contratista. Sí. Empezó haciendo reparaciones en casa, y bueno, ahorita ya cambia tuberías, electricidad, fue autodidacta, pues, entonces, todo tiene que ver con el deseo de hacer lo que tú quieras y tengas la libertad de desarrollarlo. Sí. Lo hemos dicho hace un momento, un hombre puede desarrollarse en el área de la moda, el maquillaje, sin mayor problema, porque la mujer no, en estas áreas que antes eran, pues, exclusivas de los varones, ¿no? Porque es la mente, desgraciadamente tenemos esta cultura ya bien arraigada, ya lo llevamos los mexicanos en la sangre, y, y regreso al tema de películas, ¿sí? Regreso al tema y no te vayas a Pedro Infante, regreso, vamos ahorita, la tele abierta que lo comentábamos, te está todavía visibilizando a mujeres sometidas y mujeres amas de casa. Claro que si tú así lo deseas, adelante, pero ya no, ya tienes derecho a leer un libro, antes no lo teníamos, ya tienes derecho a decir, no quiero, y, y sobre todo, caballeros, tenemos nosotros como instituto el deber de, de que nosotros, eh, entendamos, el no es no, y, y no lo comprendemos, y las mujeres ya podemos decir, no quiero, no lo deseo. Y bueno, también hablamos en, en el corte sobre esta situación, donde también hay hombres que buscan el apoyo, que quieren modificar su comportamiento, porque tampoco lo visibilizan ellos, se han normalizado también para los hombres, ciertas actitudes violentas, porque así también fueron educados, pero cuando de repente empiezan a hacer conciencia, buscan el apoyo. Sí, de hecho, esa es una de nuestras gestiones para el 2023, en la agenda municipal del instituto, gestionar un programa de reeducación, para personas generadoras de violencia contra las mujeres, nosotros lo llamamos nuevas masculinidades, ya tenemos unas instancias, son estatales, municipal no tenemos, se llama SECOBIM, ahí es donde nosotros invitamos a los hombres generadores de violencia, que vayan y vivan esa experiencia, son 16 sesiones, les encanta, terminan súper fascinados, porque no se trata de minimizar su masculinidad, al contrario, comprenderla, pero también respetar la femineidad, y saber que hay una igualdad sustantiva, en todos los aspectos, igualdad de derechos, de obligaciones, pero también igualdad de pensamientos. Mira, aquí dice Ubaldo, Laura e invitada, buen día, difiero de lo que se menciona, el que quiere puede, sin embargo, las oportunidades, no están para todos, ni como padres educamos, para que nuestras hijas, se limiten, a ver, gracias, coloqué en la mesa mi situación, en donde he intentado, en empresas importantes, donde mi perfil es cumple, sin embargo, me he topado con mujeres de ARH, recursos humanos, en donde ellas han impedido, en mi persona, esas posibilidades, actualmente, he terminado una licenciatura en derecho, la cual estoy en proceso, sabía lo difícil que podía ser, pero no a este nivel, donde sucede lo mismo, y el ejemplo claro, donde hice mis prácticas, le dio preferencia, a una compañera, cuando demostré, el que sí puedo, a pesar de que, en mi currículum, nunca tuve algo cercano al derecho, esto es en términos generales, porque continúa. Sí, mira, Laura, tenemos algo que se llama sororidad, sí, y la sororidad es que nosotras, entre mujeres, nos damos la mano, yo siempre en mis charlas, tengo 23 años, dando charlas para mujeres, en calle, nosotros andamos también, en todas las colonias, haciendo partícipes, y que conozcamos la sororidad, y yo les digo, así como, que se oye, Feito, y si nos empezamos a dar la mano, en lugar de meternos el pie, pero sí existe, todavía, también la psicología de la mexicana, es, ah, esa está bien operada, ya viste, no es su cabello, trae extinción. esa llegó ahí a ese puesto, porque quién sabe qué hizo. Claro, y ahí es donde nosotras, no estamos siendo mujeres, ¿sí? Nos atacamos entre nosotras mismas, estamos luchando por una igualdad, ante, ante los hombres, pero, y nosotras entre mujeres, también, tenemos que hacer una lucha, y como menciona tu, tu auditorio, en, en recursos humanos, a veces las mismas mujeres, ponemos trabas, a nuestras compañeras mujeres, y, es también parte de nuestra psicología, es parte de nuestra cultura, y desde nuestro municipio, también eso estamos, estamos erradicando, y, y nosotros invitando, convocando a la sororidad, démonos la mano, ya no nos metamos el pie, esa es una frase que, que siempre llevo como tatuada, porque es importante que entre mujeres, como hoy, en esta mesa azul que tenemos, eh, Laura y yo somos mujeres, y también tenemos derecho, o veo aquí en tu cabina, que, que te están ayudando, y hay una mujer y un hombre, ¿no? También ya las mujeres podemos moverle a los aparatos, entonces, demos oportunidades también a las mujeres, pero estamos luchando por ello, y vamos avanzando muy bien. Sí, también, nosotras mujeres, hay que quitarnos esos prejuicios y miedos, de decir, no es que, eso es para hombres, no, 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 todas tenemos la capacidad de, de desarrollarnos, a mí me llama mucho la atención estos talleres de, de mecánica y de herrería, porque eso te da más libertad, menos dependencia de, y autonomía económica, es correcto, entonces, es importante que nosotros nos demos esas oportunidades, y nos acercamos a buscar ayuda, ahora también se nos está acabando el tiempo, algo muy importante, que es este, la educación en casa, que desde ahí parte todo, somos generadores de machos en las casas, entonces, desde ahí hay que comenzar, hay que comenzar a tratar de igual manera a hombres y mujeres, niños y niñas, mismas responsabilidades, mismas obligaciones, mismos derechos, no hagamos la diferencia nosotras en casa, porque de ahí viene todo esto. Y nosotras como madres y padres, dar la oportunidad a nuestros hijos que elijan, si mi hijo quiere una muñeca, se la compro, darle la oportunidad de que él también pueda vivir su diversidad, que él pueda vivir sus afinidades, y que diga, tal vez yo quiero ser un médico ginecólogo, pero él te lo está representando en una muñeca, no es porque tenga una preferencia sexual distinta, sino porque él quiere ser tal vez un médico, pero solo para mujeres, entonces, hay que dar la oportunidad desde nosotros, nuestros prejuicios, como bien dijiste, pues vamos a darnos la oportunidad de romperlos, y quiero contarte así rápido antes de irnos, que en Tlaquepaque ya hicimos y rendimos la primera orden de protección municipal, eso no lo teníamos, veníamos años atrás trabajando, entonces ya desde el estado, desde el municipio de Tlaquepaque, ya te protegemos también hasta con una orden de protección, entonces hay que dar la oportunidad de conocer lo que estamos haciendo, dejar de discriminar que el gobierno no hace nada, si hacemos, que hacemos mucho, pero a veces no nos metemos a las páginas, o no investigamos, y nos quedamos con lo que vemos en la tele por ahí en la mañana, y no, estamos trabajando, y estamos trabajando demasiado, por y para las mujeres. Ya nos corrigió lo que quería decir, ¿qué quería decir? Ella quería decir, humana. Ay, qué linda, muchas gracias. Bueno, ya es que el corrector, y luego, el ocupurado, y que los deditos no le sirven lo suficiente, por acá dice Javier, muy bonito todo, pero algún lugar donde los hombres quedan, puedan reportar la violencia hacia ellos, también es cierto. Sí, Fiscalía y Secovín, y próximamente en el 2023, ese es mi compromiso y agenda, en el Instituto Municipal para las Mujeres, ya vamos a poder también, pues darle esa reeducación a los caballeros, y darle la atención que también ellos necesitan, y sobre todo es un poquito más complicado, porque les da pena hablar, les da pena llegar con un ojo morado, o decir, mi mujer me violenta, pero también existe, y lo dijiste al inicio, es en los dos lados. Lástima, se nos acabó el tiempo Iset, pero. Otra hora. Regresa pronto, ¿te parece? Sí, Laura, muchas gracias a todo tu radio escucha, y siempre es un honor estar aquí con ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias, nos vamos, se quedan con Omar Machain, Zona de Conexión, esto fue Cara a Cara.